Salve Aurora, por milagros de todo tu pueblo coromotano. Y hemos llegado al cuatrigésimo día del tiempo coromotano. 40 días conociendo de nuestra madre, la reina universal, la reina del cielo, nuestra patrona, la virgen de Coromoto. Por eso finalizamos estos 40 días hablando de la virgen en el plano divino. 41. Jesucristo nació de María, por tanto María es madre de Dios, puesto que Jesucristo es Dios. La virgen a quien cupo la suerte de tan encumbrado honor, que la hizo partícipe en cierto modo de la misma naturaleza divina, no fue hallada por casualidad, sino que fue escogida y conocida desde toda la eternidad por el Altísimo, quien la preparó para que algún día fuera su madre. Desde el principio y antes de los siglos recibió el ser. Cuando el Altísimo preparó los cielos, ella ya estaba presente. Aún no existían los abismos y ya ella estaba concebida. Con estos acertos del sagrado texto que la iglesia aplica a la virgen, nos revela el Espíritu Santo de Dios en la creación del mundo siempre estuvo presente a la augusta Virgen María, porque de ella había de nacer Cristo, centro y fin de toda la creación divina. Por eso, si Jesucristo es Rey y soberano de todas las cosas, ella también desde la eternidad tiene el principio de todas las cosas, y en todas ella interviene para dirigirlas hacia Jesucristo, que es Dios, y nadie alcanzará la salvación de Jesucristo, sino por la mediación de su Santísima Madre. Por esta razón, en los grandes acontecimientos de la humanidad, en la creación y formación de los pueblos, sobre todo si estos pueblos son cristianos, interviene la Virgen Santísima para preparar de inerencia a Jesucristo, su único Hijo. La presencia de la Virgen en tierra venezolana contribuyó a la evangelización de la doctrina cristiana, invitando a los indígenas a recibir las enseñanzas de la fe católica y el sacramento del bautismo. Venezuela, tierra de gracia como la llamó Cristóbal Colón y nación consagrada al Santísimo Sacramento, es también tierra privilegiada por la aparición de la Santísima Madre. Ella vino en los tiempos de la colonización y evangelización como mensajera del Evangelio, para guiarnos a su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Por tal motivo, la advocación de Nuestra Señora de Coromoto es una auténtica aparición mariana y constituye la segunda en América, después de México en 1531. Los venezolanos debemos sentirnos honrados porque la Madre de Dios visitó nuestro país, y por lo tanto, debemos conocerla y darle la importancia que se merece, por ser una auténtica aparición mariana y misionera del Evangelio de Cristo. Para los habitantes y fieles católicos de Quebrá de Cuba, en el estado Miranda, es un honor tener como patrona a tan importante regalo de Dios, una bendición inigualable. María de Coromoto nos bendice y nos protege, y nosotros debemos acoger su invitación a vivir el bautismo, de salida al encuentro con el prójimo, y valorar y proteger la familia de acuerdo a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de la patria, del mundo entero. Dios les bendiga y la Virgen María les cubra con su manto protector. El Padre del Señor es María, en su campo con gran alegría.